Ya forma una parra la población del tipo en que la gente me pide cante un joro correo y yo como los aprecio les dedico a esta canción me sale del corazón con emoción linda tierra de Guanipa tus mujeres son bonitas y las que incitan a este humilde cantautor quiero con gran emoción invitar muchas personas será una parranda criolla arma cuatro y maracas habrá bastantes muchachas que llevará su cajita ya tengo llena la lista los que van pa' la fiesta el chino lira nos presta la óptima y en el choripa que Raúl Simonovi es culpa de la ternera junto con Rafael Vera y con Jose Ramón Mata la carne no va a hacer falta las veces están dispuestas las trae Rafael Ángel Puerta y allá de la tuerza muro por pan no tengan apuro solo trae Juan Maurer compa y Bernabé yo veré el que llaman roscadura usted traerá las verduras y preparará el zancocho pa' que le quede sabroso echele agua del río pa' que nos cante un corrido vendrá Ramoncito Pérez, Pedro Sotillo si puede traigase al Puma y al Lapo que ellos dos se quieren tanto y les gusta tocar juntos con el reto del conjunto haremos un 20Q de Guayán un autobús trae copleros veteranos junto con Jorge Gutiérrez el popular que es su hermano esta es la bandola de Guaribe el yosoler sabroso la bandola de Guayán un autobús el ángel puerto el bácrano del río el ángel puerto que la pareja la barra del ángel puerto haga el saludo las es artistas durante todo el ángel puerto le damos el ángel puerto Gracias por ver el video. 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 Gracias.